El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que la reunión entre Pedro Sánchez y Emiliano García Page de este viernes debería ser un día importante para Castilla-La Mancha, pero afirma que no lo será porque el presidente de la Junta ya ha decidido su posición junto al sanchismo. La reunión de mañana, insisto, debería ser muy importante, pero no lo va a ser. Y no lo va a ser porque Page ya ha decidido cuál es su posición. Mañana, insisto, debería ser una reunión importante para plantear soluciones a algunos problemas claves que tiene nuestra región. Núñez ha incidido en que de este encuentro deberían salir datos y fechas de soluciones para problemas clave de la comunidad autónoma, entre ellas la llegada de la AVE a Talavera de la Reina, una oposición de defensa del agua para Castilla-La Mancha en el marco del pacto regional, la fecha para el desdoblamiento de carreteras clave para la región, la puesta en marcha de infraestructuras vitales o el compromiso de financiación del 50% de la educación de 0 a 3 años por parte del Estado, como ha propuesto Alberto Núñez Fejo. Que nadie se deje engañar por el socialismo de Page no lo hará. Mañana los castellanos manchegos querríamos que Page exigiera esta y otras muchas cuestiones a Pedro Sánchez, porque las necesitamos. Pero Page, insisto, ya ha decidido cuál es su postura. Page ya se ha pronunciado a favor de Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha recordado que el pasado jueves en el Pleno de las Cortes Regionales se abordó un debate sobre financiación autonómica en el que el Partido Popular ponía sobre la mesa cuestiones importantes, como que el acuerdo de Sánchez con el independentismo se lleve 700 millones de euros de la región, así como el rechazo del cupo catalán y la financiación singular para Cataluña, celebrar una mesa para corregir el déficit de mil millones de euros que sufre Castilla-La Mancha o dejar de ser una de las cuatro regiones infrafinanciadas del país. En este sentido, Núñez afirma que el diputado Page votó a favor del cupo catalán y de que 700 millones de euros puedan salir de nuestra tierra, ya que incide en que Page ya ha dicho que apoyará a Sánchez. Page avala cada día con sus votos y con sus hechos al señor Sánchez. Miren, cuando hablamos de los votos, les recuerdo el voto del pasado jueves en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Cuando hablamos de hechos, encontramos múltiples similitudes. Así, Núñez apunta que cuando Sánchez sube el IVA al conjunto de los españoles, Page crea un nuevo impuesto al agua para todos los castellanomanchegos. Cuando Sánchez quiere generar más deuda en el país, Page adelanta unos presupuestos regionales con más deuda. Si Sánchez deja abandonados a sectores como la agricultura y la ganadería, según Núñez, Page lo hace con más ahínco. Pero para Núñez, la realidad es que Page quiere asegurar que Sánchez sigue para garantizar que él también sigue. Todos sabemos qué va a suceder cuando Sánchez, con el visto bueno y con el voto a favor de Page, nos robe 700 millones de euros a todos los castellanomanchegos. Va a haber una merma en los servicios todavía más grave de la que ya estamos sufriendo. Por eso la realidad es que Page quiere asegurar que Sánchez siga para garantizar que él también sigue. El presidente popular ha aseverado que ha quedado claro que Page ha mentido al conjunto de los castellanomanchegos, ya que el 31 de julio, en su declaración institucional, garantizaba que no se aprobaría el cupo separatista y que el PSOE no lo apoyaría. Y el pasado jueves, Page votó a favor del mismo. Por todo ello, Núñez ha destacado que hay una pregunta para la que los castellanomanchegos necesitan una respuesta clara, y es que prioriza Page si a España o a Sánchez.